¡Creo que sí es la esposa de Kratos! ¡Sí es! ¡Bienvenidos a Cabo Manía! ¡Pres Start! En el episodio anterior, Tyr dejó claro que su lucha terminó hace mucho tiempo y que no tiene el más mínimo interés o deseo de participar en el Ragnarok. Sin embargo, aceptó acompañarlos para ayudar de alguna manera a encontrar respuestas. Más tarde, Atreus en su desesperación por obtener aliados, aprovechó la noche para escapar a Midgar en busca de una vieja amiga. Se trata de ni nada más ni menos que Freya, a quien puso a prueba arriesgándose a ser asesinado. Después de contarle todos los últimos acontecimientos y tratar de convencerla de formar una alianza, Freya le pidió que se marchara, pues está rota y lejos de estar completa. Finalmente, Atreus regresó a tiempo sin ser descubierto para enterarse de que el siguiente paso en busca de más información es viajar a Alfheim, el increíble reino de los elfos. ¡Let's Play! Bienvenidos maníacos al séptimo episodio ya, pues prácticamente listos para irnos a un nuevo reino, al reino de Alfheim. Ni nada más ni menos que el reino de los elfos. Un lugar complicado, ya me acordé que en el juego del 2014 salían estos seres oscuros bien complicados de derrotar y pues bueno, a ver qué tal. A ver qué tal nos va. Por ahora vamos a agotar todas las conversaciones, si es que hay conversaciones aquí que luego son de lo más interesantes. Cuando quieras, padre. Cuando quieras, eh, papá. Tú sigues. Gracias. Vamos aquí a agotar las conversaciones. De verdad lo hizo. Tyr durmió en el escobero. ¿Eso hacen ustedes los dioses altos? ¿O solo los que pasaron una vida encerrados? ¿Eso es todo? Parece que sí. ¿Y qué es esto? Nieve elevada, armadura para muñecas, una armadura inspirada en los elementos y otorgados a aquellos con fe. ¿Por qué nos están dando todo este? Miren, pack art de Valle Oscuro. O sea, nos están dando un montón de cosas. Es que, ojito, se descargó, ahorita que entré al juego, una actualización del God of War. Y no sé si con esa actualización nos están dando cosas por haber terminado quizás el primer juego. ¡Let's go! Compramos una piedra de resurrección sencilla para poder resucitar en caso de ser necesario. Así que si ya no va a haber ningún otro diálogo, nos vamos a los Alphahimes. ¿Alphahimes? Sí, parece que Alphahimes. Vale, vámonos a los Alphahimes. Y ya quiero ver pelea, sangre, destrucción, muerte. Atrás de ti. Lo seré en la entrada, amigos. Atrás de ti, imbécil. Y ahora, ya nos vamos directito, sin escalas, sin miedo al éxito. ¡Venga! ¿Y disculpas, señor? ¿Te molestas si echo un vistazo? Prometo que será breve. ¿Una ardilla que habla? ¿Qué es esto? ¡Santo cielo! ¡Qué fornido! De seguro eres capaz de realizar una increíble variedad de actos de violencia. ¿Qué sucede? Esta debe ser la ardilla que cuida el árbol del mundo. Ese aroma exquisito. ¿Qué será? Perdón por la intromisión. ¡Ah, sí! Resina ámbar, sabor a nuez y una pizca de tinta de calamar. ¿Este qué onda? No. Las experiencias gastronómicas no son lo suyo, por lo que veo. Espera. Si eres Ratatoskr, ¿por qué luces tan diferente cuando solicitamos tu ayuda? Es una larga historia, pero es correcto. En verdad, soy Ratatoskr. El que tú conoces como Ratatoskr es solo una de mis facetas espectrales. Y una sumamente desagradable. La siento tan alejada de mí que prácticamente la considero otra persona. En fin. Amargada, ¿quieres salir y ver a tus amigos? ¡Largo! ¡Estoy ocupado! Eso era de esperarse. De todas maneras, ahora que ya pulí toda esta resina para ti, ¿quieres que te devuelva la semilla? ¿Es una semilla? Sí. Una semilla de Yggdrasil, para ser exactos. Debido a que los enanos inquilinos hicieron algunas reformas, necesitarán semillas como estas para acceder a nuevos destinos desde mi árbol. ¿Tu árbol, eh? Sí, mi árbol. Ven, te enseñaré. Vaya personajillo, ¿eh? Está muy peculiar. Le da un toque. Un ambiente distinto a este asunto. Me gusta. Ok, ¿ya podemos acceder? Reinos de posibilidad. Los caminos se bifurcan como las ramas del Yggdrasil. Te espera un largo y complicado viaje a Alfheim. Los campos de entrenamiento de Nilfheim dan recompensas ocultas. Puede haber asuntos sin terminar en Svartalheim, que es el reino de los enanos. Escoge sabiamente. Oh, miren, entonces en Alfheim, que es el reino de los elfos, ya podemos viajar. Sin embargo, hay misiones disponibles. Ah, bueno, la misión disponible en Alfheim es misión principal. Perfecto, ya entendí. Luego dice, nuevas semillas. Obtuviste nuevas semillas del Yggdrasil para Alfheim y Nilfheim. Elige un reino al que quieras viajar. Entonces, secundaria. Esa semilla que encontraste desbloquea nada más y nada menos que en Nibelheim, un reino antiguo y algo pegajoso. Oh, esta es la que nos habían dicho de unas pruebas, claro. Misión secundaria. Eso lo podemos hacer entonces, sí, en un episodio especial de misiones secundarias. Y aquí quedó misión disponible el Crisol en Muspelheim. Uf, no, es que hay un montón de cosas. Reino bloqueado actualmente, eso sí. O sea que por el momento, vámonos a la principal. Venga, Alfheim. Ver mapa. Casa de Sindri, Kratos. Ok, es donde estamos. Te espero un largo viaje por la puerta de Alfheim. Ve cuando estés listo o explora otros reinos para prepararte. Oh, mi Dios, amigos míos. Para prepararte. No, pues entonces esto suena a que sí hay que ir primero acá. ¿Están de acuerdo? Con los ojos de Odín. Vamos a prepararnos. No, olviden lo del episodio especial de misión secundaria. Este va a ser misión principal, pero vamos a disfrutar esta preparación. Así que olvidémonos de esos videos especiales de misión secundaria. No. Vámonos con esto. Los ojos de Odín. Estoy seguro que los que están siguiendo la serie y han llegado hasta este séptimo capítulo quieren disfrutarlo todo. Así que vamos a disfrutarlo todo. El camino de la neblina, la semilla del reino de Ratatorsk, lleva la arena de entrenamiento de Nilfheim. Ven si quieres practicar y mejorar. Oh, es de práctica. Bueno, podemos probarlo. Y si está muy sencillito, pues ya nos regresamos al reino de los elfos, dependiendo de cómo esté. Vámonos. Si todavía no vamos rumbo a Alfheim, sería mejor que Tyr nos esperara aquí. ¿Los soldados contra los que peleamos en Svartalfheim eran Einharjar? Pensé que solo eran espíritus en Valhalla hasta que venga el Ragnarok. No eran espíritus. Así es, hermano. Parece que Odín encontró un tecnicismo. Activó sus fuerzas antes como ejército permanente. Quizás algo que solo podría hacer si no había ninguna Valkiria honesta alrededor para detenerlo. Pues aquí vamos a prepararnos antes de ir al reino de los elfos. ¡Asu! ¡Asu! ¡Qué bello! El árbol de los cuervos. Hay un montón de cuervitos, pero estos no son como los cuervos verdes de Odín. Pero estos también decían los ojos de Odín. ¡Ah, caray! ¡Ay, está hermoso! Me gusta. ¿Tenemos que estar aquí? Me dan escalofríos todos estos pobres bastardos con sus almas en pedazos. ¿Todos estos bastardos con sus almas en pedazos? ¿O sea que eran personas? ¿Bro, qué piensas del destino? Yo no. Más allá de si el destino de cada vida está escrito en algún lugar o no, uno siente que toma decisiones de todas maneras. La mierda es mierda. No importa cómo la cagues. Recuérdame que tome nota de eso. Recuérdame que tome nota de eso. Lo voy a enmarcar. La mierda eres mierda. No importa cómo la cagues. Eres un crack, Brock. Eres un crack. De verdad que sí. Vámonos. Espera. ¿Esos son los cuervos de Odín? ¿Los que hemos estado destruyendo todo este tiempo? Eso parece. Ah, los que hemos estado destruyendo vienen para acá. Somos libres, libres del Padre. Ahora nuestras medias vidas no le pertenecen a nadie más. ¿Qué crees que signifique eso? No tengo idea, pero sin duda aquí está sucediendo algo más. Oh, o sea, por cada cierta cantidad que vamos rescatando de cuervos, supongo que nos van dando recompensas. No sé, quiero pensar eso. ¿O no? Armadura altamente... Un regalo para la muerte. Sofocar por siempre. El adiento de la Padre de todo. Sus pensamientos... No puedo leerlos. Aunque parece que les agradamos. Uno espera. Supongo que deberíamos seguir destruyendo cualquier cuervo de Odín que encontremos. Y nos están dando obsequios. Una armadura de cuervos. Necesitamos siete de doce. Necesitamos siete de die... Ah, no. Dieciocho. Necesitamos dieciocho. Llevamos siete apenas. Necesitamos cuarenta y ocho. Treinta y ocho. Y veintiocho. O sea, son cuarenta y ocho cuervos. Y a ver, ¿puedo destruir uno? A ver, digo, no creo, pero... ¿Cómo le lanzo? No, no le puedo lanzar. No puedo lanzarla. No, no me deja lanzar la... El hacha aquí. Ok, vamos a ver qué onda con esa armadura que nos da el cuervo. Debe ser algo bueno. Es una escarcela, de hecho. Y esta escarcela se llama faja de lágrimas de cuervo. Nos sube. Fíjense. Esta de Nid Avelir, que es muy buena. Y la tenemos mejorada a nivel tres. Tenemos veintitrés de defensa y diez de vitalidad. Pues esta sin mejorarla, bueno, ya está al nivel tres, nos da veintinueve de defensa y nueve de suerte. Y además aumenta la curación de las piedras curativas, ira y equipo. Me la pongo. Aunque no combina del todo, pero, pues, ¿qué importa? Ah, está ahí bien puesta. Ahora, ¿podremos mejorarla? Bueno, ya vimos de qué se trata esto. Es para... Yo pensé que era una misión secundaria de otro tipo, pero ya vimos que no. Bueno, vamos a ver. La escarcela. ¿La puedes mejorar o no? Necesitamos acero enano. Vale. Pues nos vamos, maníacos, entonces. Hasta la vista, Brock. Te cuidas, amigo. Nos vamos a... ¡Alfheim! Después de todo, nos vamos a Alfheim. Ya, directo y sin escalas. Alfheim. Casa de Sindri. Ah, es que hay que regresar a casa de Sindri. Bueno, déjenme regresar a casa de Sindri. Ya, ¿qué más da? ¿Qué más da la reina Valkyria restauraría el equilibrio entre los reinos? O quizás algo más urgente la mantiene distraída. Y sin poder visitarnos, ni siquiera ocasionalmente. Sí. Lo siento, Mimiel. Yo tengo pendiente ver eso de historia de las Valkyrias, ¿eh? Porque no me queda claro. Y yo no hice todo lo de las Valkyrias en el juego del 2018. Entonces, ahí sí estoy un tanto perdido, ¿eh? Pero bueno, ya poco a poco nos vamos actualizando. ¿No te habías olvidado? Bueno, Kratos, quisiera hablar con usted. Sí, claro que sí. ¿Conoces a Ratatoskr? Claro. Nos estábamos poniendo al día mientras no estaban. De todas las ardillas con las que he platicado, es la más sofisticada. Vaya que lo es. ¿Cómo estás, amigo? Habla. Si alguna vez necesita mi servicio, si no estoy presente, instale estas útiles campanillas tubulares para que me avise. Solo lance su hacha, golpe las campanillas tubulares, y yo me haré cargo de sus necesidades. ¿Quisiera practicar un lanzamiento? ¡Un lanzamiento magnífico, Maestro Kratos! Es todo un profesional. Muy bien. Ahora ya sabes cómo contactarme. Bueno, entonces, ¿qué más, amigos? A menos que quieras resolver algo en Espartalfain primero. No, 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 no. A ver, ¿y aquí qué onda? Tengo una pregunta. ¡Espléndido! Me encanta ofrecer mi tutela a los inquisitivos. Sobre la saliente, junto a esa puerta, vi a unos dragones. ¡Oh, sí, los mismos! ¡Oh, no, joven Maestro Atreus! Esos son Lingwims, la nidada de Nidhogg. ¿Nidhogg? ¿Esa es la madre? Correcto. Ella también es una pieza vital del círculo de la vida de Yggdrasil, por así decirlo. Yo cuido las ramas acá arriba, mientras Nidhogg masca las raíces para evitar el crecimiento exuberante. Un balance delicado. ¿Entonces son amistosos? Bueno, no son ni remotamente tan cordiales como yo, pero no hay motivo para esperar que sean hostiles mientras los dejemos en paz. Nidhogg es una matriarca severa, tan protectora de sus crías como determinada a enseñarle disciplina apropiada. Eso parece. ¡Familiar! Entonces, hasta nuestro próximo encuentro. Una indirecta, Kratos. Bueno, más bien directa. Y sí, son los dragoncitos estos que veíamos aquí abajo. A los que se refieren. Miren, ahí están los dragoncitos. Esos. Bueno, los dragoncitos chiquitos. Ahí están. Y ella es la que está diciendo que cuida aquí el asunto también. Mantiene el equilibrio. Bueno. Pues ahora sí ya nos podemos ir. Y vean. Pues qué interesantes están las conversaciones. Tan interesantes que pues no hago cortes en estas partes para que lo pueda ver todo el mundo. Entonces, los ojos de Odín ya vimos que es lo de los cuervos. Y acá según quedó algo pendiente. Pero aquí no podemos viajar a Muspelheim. Y aquí en Svartalfheim no quedó nada pendiente. Si se fijan, no aparecen misiones. Solo hay una opción y es esto. Vale. Pues viajemos al acceso místico. Venga. Tal vez mientras viajamos podías contarme sobre tu visita pasada a la tierra de los elfos. ¡Claro que sí! Venga. Que nos refresque la memoria. Por favor. Odín fue el primer reino a donde viajamos con tu templo. Freya intentó venir con nosotros, pero... Odín le lanzó un hechizo y ya no puede irse de Midgard. Eso es terrible. En ese entonces peleamos contra un ejército de elfos oscuros para llegar a la luz. ¿Interfirieron en la guerra élfica? No, por gusto. Buscábamos llenar nuestro Bifrost y nos atacaron. Y los elfos oscuros la cubrían con esa cosa pegajosa de colmena. Al liberarla, los elfos claros volvieron. La situación parecía mejorar en Alphine. Como que no estuvo muy de acuerdo de que interfiriera, ¿no? Y vean el tamañote ese. El Kratos lo mide. Así lo ve a Kratos. Pero bueno, la estatura no lo es todo. ¡Bienvenidos, amigos! ¡Alfheim! Pasó tanto tiempo. No estoy seguro de cómo llegar al templo desde aquí. Pero allí encontraremos el santuario de Groa. El secreto de Groa llega al santuario de Groa sobre el templo. Muy bien, muy bien. A ver cómo está la flora. ¿Habrá cambiado algo? Yo creo que sí por el tema este del invierno. Que precede al Ragnarok. Cabeza, read it. Historia rota. Sí, no hay un arreglo rápido para eso. Historia rota. Oigan, por cierto, a ver, los que me están acompañando en la grabación aquí en los Twitch, está muy oscuro. Y también los que están viendo esto grabado. Está muy oscuro el juego porque creo que amerita subirle un poquito el brillo, ¿eh? En fin. Historia rota. Un graffiti en el territorio de los elfos oscuros, junto a una estatua de sus ancestros. Los elfos, antes de la división de la luz y oscuridad. ¿Y cuál es el mensaje exactamente y para quién? ¿O los elfos vieron esta estatua y la ignoraron? ¿O están más preocupados por dominar la luz? Muy bien. Pues entonces, ahora... ¿Para dónde? Para acá. Para casito. Veo que los elfos continúan con su guerra. Sí. Y dicen que las cosas van mejor en Alpen. ¡Ah! La avaricia, plata... Oigan, aquí no habrá un cuervo. Así de esos de los que luego se ven desde lejos. Allá hay un cofre, ¿eh? Abajo. Y ya vimos que los cuervitos nos dan... Ah, se para ahí en la pose del Kratos. Ok, hay dos caminos. No sé si bajar primero. Vamos a bajar porque ahí está el cofre. Aquí está el cofre. Y el texto. Depósitos de escoria. Fantástico, que los usamos para mejorar la armadura. Y un textito. Nos vemos en el otro lado. El desierto viviente. El desierto viviente. Vamos a cruzar el desierto. El desierto viviente. La gema de Alfheim es nuestro más sagrado y fértil desierto. Un desierto, repleto de una inigualdad... reflexionar. Mantén tu reino a salvo. Vamos a conocer el desierto. Sí, se me olvida lo de ver la brújula. Gracias por recordarme eso. Gracias, Alejandro. Luego se me va el avión. Misión secundaria. Probablemente... ¡Uy! ¡Cofre de los chidos! ¡Cofre de los chidines! Ok, ya tenemos la primera. Son dos más. Y además, ¿vean las pinturas estas en la piedrita? ¡Madre mía! ¡Señor pez, bienvenido aquí a los Twitch! ¡Qué gusto! Ahora, este... Entonces, nos faltan dos. Aquí está... Una más. Y la tercera probablemente esté arriba, ¿eh? No esté aquí. Me late. Porque no creo que estén aquí todas facilitas, juntitas. Pero pudiera ser que sí. Quién sabe. A la mejor. Tal vez podamos llegar a ese bracero desde arriba. Claro. Es a lo que me refiero. Justamente. Es justo a lo que me refiero. Miren los dibujitos. Bueno, no son dibujitos. Tiene su nombre. Bueno, no hay nada colgado. ¡Holo! ¡Holo, chaval! ¿Vamos a ir ahí? ¡Oh! Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Puro cadáver de... Este... De elfo. ¡Ojos de Bifrost! ¿Y qué es lo que tenemos por aquí de recompensa? Sí, viejo amigo. Solo saqueamos cofres de las Nornas. Ya vamos. Le gustan los cofres. Le... Le gustan los cofres. A mi papá le encantan abrir cofres. Ok. ¡Tenemos más vida! ¡Más vida! Ya la hicimos. Sí valió la pena. Ok. Y son oscuros los que están caídos. Miren. Sobre todo elfos oscuros. Más que de los... claritos. Freya nunca se molestó en volver a Alfheim, ¿verdad, Nimir? Ay, no. Pensé que el destino de su reino era prioridad. Espera. ¿El hermano de Freya? Sí. Pero ese fue hecho con otro molde. Ahí hay uno de estos pajarracos. ¡Toma! ¡Qué buen lanzamiento! Ocho de... de 48. Y aquí abajito muerte segura. Que la muerte le sienta bien. Venga, pues. Hay una barricada más adelante. ¿Qué son esas piedras brillantes? Piedra crepuscular. Un material raro que toma milenios formarse. Majestuosos, ¿no lo creen? En ocasiones la luz de Alfheim se une a una piedra y se cristaliza, creciendo como musgo en un tronco caído. De verdad, una maravilla de los nueve reinos. ¡Wow! Milenios para que se forme. La piedra crepuscular reflejará los lanzamientos de hacha. El indicador de reflejo cambia de color cuando se alinea con un objetivo o va a mostrar para dónde rebota la... rebota el hacha. Aquí, como para qué quiero que rebote... A ver. Hay un espacio en esa cerca. ¡Oh! No sabía que podía hacer eso. Vale. Entonces... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué inteligente! Sí, súper. Súper inteligente. IQ de nueve mil, amigos. IQ de nueve mil. ¡Ay, Dios mío santo! ¿Y ahora? ¿Y ahora quién podrá? ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mátalos tú, Atreus! ¡Eso! ¡Hermano! ¡El bastardo está por explotar! ¡Wow! ¡Chin! Esto no me sirve ahora mismo, entonces... Por ahí podemos subir. Pero vamos a observarlo todo, todito, todote, porque yo no quiero que se nos vaya nada. Yo creo que por aquí no es el camino, porque la idea es subir, no bajar. Miren, este sí es uno de los claritos. Sí, hay elfos muertos de los... de los dos bandos. ¡Ah! ¡Cuidado a la izquierda! Lo agarra como sabandija, pues es una sabandija. ¡Sabandija! ¿Qué sucedió con Cavasio? Su público lo hizo pedazos. En realidad, un miembro del público. Bueno, Thor. Oigan, ¿qué creen? Uno de los... Me estuvieron dejando en los comentarios de los videos de los capítulos anteriores, que uno de los poemas estaba hecho para Eloy, que hablaba de la pelirroja, pues, o algo así. Este, entonces, ya no presta atención porque según yo, pues, están bien aburridos sus poemas, ¿no? Pero luego pueden haber, entonces, hay guiños a... Pues vaya, otros juegos. Entonces, tenemos este que se llama Abandono del Más Allá. Un trabajo brillante de Basir, que si se malinterpreta demuestra la ignorancia del lector. Palo, cuerda, alquitrán, negro, piel, huella, bebé, llanto, baño, peste, muerte, playa, larvas, delicia, bomba, orines. ¡Oh! Este es un guiño, si no me equivoco, a Death Stranding. ¿Sí o no? El alquitrán, negro, piel, las huellitas, baño, bueno, ese no me... Pero el bebé, el bebé que trae, muerte, te vas a la playa, larvas, se las comían, la delicia, y orinabas, ¿acuerdan? ¡Oh! ¡Sí! Esto es, amigos míos, este, de Death Stranding. ¡Uh! O sea que, puras referencias. Ya le entendí, oh, gracias. Oigan, aquí en armas tenemos algo nuevo, según, un accesorio. ¡Uh! El picaporte de escarcha. ¡Ah! Está más chafa. ¡Eh! Vámonos. Vamos a abrir este. Ventaja de Skadi, un lanzamiento de hacha rastreadora que rebota en los objetivos marcados. ¡Mmm! Podemos equiparlo. Esto se equipa, recuerden. Tenemos el ataque errónico ligero y no se... ¡Uy, no! Bueno, vamos a probarlo para irle cambiando. Hace más daño, así que eso conviene. Y rebota en varios. Entonces, vamos a ver qué tal. Oigan, no estoy usando esos ataques. Por cierto, ¿eh? Aumenta la cantidad máxima de objetivos adquiridos. Ingesu, vamos a mejorarlo. Y... No, no, no. Ya, ya. Tampoco, tampoco. O sí, a ver, pa, pa. Rebota en todos. No estaría mal, ¿eh? Pero cuesta muchísimo. Ingesu. Ingesu, maníacos. La ventaja de Skadi. Lo quiero. Lo tengo. A ver, vamos a verla. Ahí les va, ¿eh? La ventaja de Skadi. Y bueno, ya se fue al quinto chorizo la... la... la ventaja. Ya se fue al quinto choricín. Bueno, pues aquí no queda nada más. Ya lo mejoré demasiado tarde. ¿Ves que me están diciendo aquí que no lo mejore? Ingesu. El hermano de Freyja, ¿cómo está involucrado? Hace mucho. Freyja, de los Banir, viajó a Alfheim, donde descubrió una tierra antes hermosa devastada por la guerra. Gracias a sus poderes divinos, se dedicó a cultivar una tenue paz entre los elfos. ¡Uy! Ahí hay un... ¡Ay, es Tyr! Yo dije, hay un cuate ahí grandote parado. Es el Tyr. Mencionaste cómo esa paz se desmoronó en cuanto él se fue. Estaba por hacerlo. ¿Escuchan eso? ¡Ay, no! Es... monstruo. ¡Basta! ¡Por favor! ¡Tienen que hacer esto! No queremos hacerles daño. No tenemos opción. ¡Qué asa! ¡No nos liberamos a la luz! ¿Por qué luchan con nosotros? ¡Los ayudamos la última vez! Atreus, concéntrate. ¡Odio a Alfheim! ¡Gafa! ¡Ah, con que sigue! ¡Venga! ¡Ah! ¡Le quería hacer el palo, pero... ¡Partida en dos! ¡Qué desafortunado! ¡Ellos nos atacaron! ¡Habrá más cuando estemos dentro! ¿Realmente no hay otra manera? ¡No es como que nos den muchas opciones! ¡Eso dijo tu padre! ¡Yo solo soy ingenuo, supongo! ¡No! ¡Solo eres optimista, viejo amigo! ¡Soy ingenuo! ¡No, eres optimista! ¡Pobre ingenuo! ¡Madre mía, santa! Bueno. Este... Ahorita agradezco las suscripciones y los... Gracias a todos los que me están apoyando aquí en Twitch. Gracias, amigos. ¡Hola! ¡Está bien padre este lugar, eh! Esto sí es nuevo, ¿no habíamos venido a esta parte de Alfheim? O ya no me acuerdo. Bueno. Un tributo a Freyr hecho por los elfos. Debe haberlo dejado aquí cuando volvió de prisa a Vanaheim. ¿Qué es esto? Un amuleto para espantar las pesadillas. En este caso, las de Freyr. Bueno. Ah, y quería ver los objetivos y ya no me lo mostraron. Conociendo a los elfos puede que haya más tributos por hallar. Tributos. Entonces, vale. Vamos a buscar tributitos y tenemos NFN o H. HFN. Vamos a manejarlo así. ¿Esto cómo se quita? Será mejor que avancemos, hermano. No tenemos las herramientas adecuadas para esto. Entonces, nos olvidamos de momento de este cofre porque ni siquiera, miren. Es como una estatuilla. ¿Ya la vieron? Está bien padre. A ver. Sí, no tenemos la herramienta. Bueno, cofrecito. Nos vemos más tarde. Vamos a adquirir una nueva habilidad, ¿eh? Miren, ahí está la otra. Es tan alta. La vez pasada entramos por arriba. No sabía que todo esto estaba aquí abajo. Es una puerta antigua construida para fomentar la cooperación entre los elfos, pero parece sellada desde hace tiempo. ¿Cómo entramos? Sujeta esa rueda y te mostraré. A ver. Dos dioses de la guerra abriendo una puerta. Yo iré primero. Atreus, avísame cuando haya llegado a la mitad. Y, ah, ¿qué está sucediendo? Este sello representa el equilibrio del reino cuando Freyr estaba aquí. La luz y la oscuridad trabajando juntas en armonía. ¿Qué te parece, Atreus? Bien, creo. Padre, ahora ve tú. Por desgracia para Alfheim, Freyr no podía aceptar que su hermana decidiera casarse con Odín. Regresó a Vanaheim y dejó este reino a su suerte. Para ser justos, los Seizir le prendieron fuego aquella vez. La puerta debería haberse abierto. Seguro que está equilibrado. Sí, pero el reino no lo está... Ya no... Padre, intenta tirar hacia el otro lado. ¡Sí, sí! ¡Ithir! Sigue empujando hacia adelante. ¡Oh! ¡Se va a llenar de luz! ¡Oh! ¡Claro! O sea, están perdiendo los oscuros. ¡Buen trabajo, Atreus! ¡Vamos! 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 ¡Claro que vamos! ¡Vamos a ver! ¿Qué es el estatua de un elf oscuro en el Templo de la Luz? Así se veían antes de la división. La división. Sí. Los elfos no siempre estuvieron divididos entre luz y oscuridad. ¡Oh! Esta estatua representa a los elfos antes de la guerra, antes de que descubrieran el poder de la luz. antes de que descubrieran el poder de la luz. O sea, que originalmente todos eran oscuros. O sea, ni oscuros. Morenitos. No sé, qué interesante está esto, ¿eh? ¡Bienvenido, Rosner! ¡Bienvenido! Bueno. Luz sólida. Supongo que algunas cosas no cambian. Sí, pero miren, aquí podemos hacer rebotar la... Ah, a ver. Sí. La piedra imparte brevemente un poco de luz a tu hacha. ¡Qué útil! Ok, pero ¿qué? ¿Aquí ya no hay nada? ¿Un cuervito o alguien ahí? ¿Un premio? No. Es que a veces se pone oscuro, pero como que el juego solito se regula y ya se pone más brilloso. ¡Holo! Bueno, antes de cruzar, aquí hay algo, ¿no? ¿O no? Ah, no, miren, no se puede ni pasar. No, pues vámonos. Es la luz. ¡Oh, Dios! Está muy fuerte. Nunca he visto el lago de las almas tan inestable. Sí. ¿Crees que fue el fin, Bulbeter? Claro, hacer que la luz sea inestable. Así que la base de este pozo de luz es el lago de las almas. Sí. Después de la creación de los nueve reinos, las almas caídas comenzaron a reunirse en esas aguas. Cuando los elfos descubrieron su potencial, construyeron este templo para aprovechar esa energía. Un éxito rotundo. Muchas de ellas se volvieron adictas a su nuevo poder y así se crearon los elfos claros. Oh, son unos adictos los elfos claros. O sea, que los buenos son los oscuros. Es que siempre esa errónea asociación, ¿no? De que lo oscuro es malo y lo claro es bueno, ¿no? ¡Ay, qué locura! ¡Qué locura! Bueno, bueno. Vamos, pues, a continuar por este lado. Aquí hay que hacer otro rebote con el hacha. Pero no va a ser tan sencilla esta vez. Me imagino. Un reino de los más bellos, ¿no? Siempre los reinos élficos son así. ¡Cuero crudo! ¡Cuero crudo! ¡Crudo el cuero! Ok, yo creo que tiene que hacer dos rebotes o probablemente uno solo. ¡Ah, miren! Aquí de curvita se puede. Bien hecho. Aunque creo que a los elfos claros no les hará tanto gusto. Ok. Se podía de rebotito. sus sonidos de viento. ¡Uf! Bien quedito, pero... Hablano de elfos claros. Déjame hablar con ellos de nuevo. Puede que... Dejemos que estos dos hagan lo suyo, hermano. ¡Hala! 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 No, quiero hacer el poder como era. Bueno, ya. El golpe sostenido. ¡Uf! 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 Este aquí ahora salió. ¡Uf! 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 Oigan, no me acuerdo cómo hacer el golpecito Ese golpe quería hacer Ese golpe quería hacer Ok, parece que... Tengo una idea para cruzar ¡A la bestia! ¿Dónde vas? Por suerte el hecho de renunciar a la violencia No significa que no pueda destruir la arquitectura Por aquí, el santuario nos espera Ese comentario de Mimir estuvo buenísimo Ok, vale Quiero ver si no hay cofres o algo antes de irnos A la siguiente zona O si hay algún... Ojos de Odín Que bueno, están por todos lados esos mendigos Pero aquí parece que sí nos podemos subir, ¿eh? Miren Ah, no, está la chunchesa O sea que debe ser al revés Debe ser por el otro lado Vale Pues no hay nada entonces Pero ya no nos quedamos con la duda Está imponente esa cosa Vale, ahora sí podemos, miren Romper esto Una mente curiosa Más bien una mente avariciosa La avaricia Los cofres ¿A dónde vas, Kratos? Pues aquí A cazar tesoros Oigan, pero si quitamos estas chunchetas ¿Para qué fue? Nada más para tener un atajo No tiene sentido bajar El templo se ve diferente de lo que recuerdo Estaba roto y cubierto de esa cosa de las colmenas La última vez que estuvimos aquí Estos son pesos en la luz de Alfheim Para mejorar el templo Y a ellos mismos por lo que parece Definitivamente se ven más peligrosos Que la última vez Esos eran los soldados de a pie Se volverán más peligrosos Cuanto más subamos Genial ¿Qué? Entonces, si estos elfos usan la luz Para construir puertas Y hacerse más fuertes ¿Qué quieren los elfos oscuros con ella? Devolverla a su fuente Para ellos, los recursos naturales de Alfheim Son sagrados Ninguno más que la propia luz Sí El éxito de los elfos claros Tuvo un precio terrible El vivo desierto de Alfheim Se convirtió en un páramo plagado de tormentas Poco después de la creación de este templo Hay que reventar ese cristalito Creo que sí podíamos hacerlo del otro lado Hay más piedras crepusculares por allá Pues ahí, miren Claro Acá no habrá un cuervito Yo estoy obsesionado ya con los cuervos Desde que vi que dan recompensas Mi Miguel ¿Entiendes estos poemas? Siempre hay un significado Si prestas atención, hermano Se trata de lo que le aportas A ver, ¿otro juego? Visiones después del descanso En el que Basir provee a sus lectores Sus propias herramientas para crear historias Visiones después del reposo Esperan a los viajeros Creadas por diablillos Colmadas de música, alegría y horror Entre estos reinos fantásticos Yace infinita creación Posibilidades donde el límite Es tu propia imaginación Bueno, este por lo menos me gustó como poema Aunque la verdad no sé bien Ah, son pigments ¿Ya vieron aquí? Parecen pigments Ah, miren Es que tienen dibujitos Este es el de Ratchet & Clank Cuero y acero Inusuales amigos Un fin Por un fin heroico En propósito unido Sí, Ratchet & Clank Este que damos que es palo cuerda Ese es el de No había visto el dibujito de aquí al lado Ni me había dado cuenta De Death Stranding Este sí no sé qué sea Alborada de la nada Ah, una guerrera Su cabello rojo como la sangre Ella es Aloy Aunque no entiendo Por qué este es el simbolito a la derecha Pero bueno, este es este Horizon Eh O bueno Sí, bueno, sí, Horizon El orbe terrestre de la gran sociedad Este sí no sé qué sea Los ejércitos reunidos No sé qué juego Y finalmente Visiones después del descanso ¿Esos monos quiénes son? Parecen Pikmin No sé Capaz que le están haciendo un guiño ahí A Pikmincillos Ahí va Se va a encargar según él Con su Método pacífico Vamos a ver Igual No entendí lo de los orbes ¿Y si le pegan o no le pegan? Tiene un orbe de luz Sí, para que aprendan Ah, el orbe de luz El que lanzaron ahí Ok Que queda suspendido Si no lo destruimos Nos dañan Ay, me equivoqué de botón Idiota Ándale Ahora sí Nunca uso esto Entonces era así Lo desapareció Detrás de ti, hermano Órale, apuño Apuño limpio Bajan Bajan Lo intenté Lo intenté ¿Por qué siguen luchando? Los elfos oscuros quieren que dejen en paz a las almas de la luz Pero los elfos claros quieren seguir usándolas Básicamente eso es ¿Y cuál lado es el correcto? Rara vez es tan sencillo Y no nos corresponde Este conflicto es de los elfos Ya lo dije la última vez que estuvimos en Alheim Bien No nos corresponde Solo estamos de paso matándolos a todos Ay, ay, ay Déjenme Bueno Tenemos por aquí un mecanismo Por acá Vamos a tener que llegar por arriba Entonces ahí está el Kristalinski Vamos a ver Ahorita muevo este mecanismo Pero quiero ¿Se puede abrir esto? Ah, se cierra Oh ¿Qué se ve interesante? ¿Puedo bajar? Ah, es que aquí va a suceder algo cuando Movamos la cuerda No creo que ese sea el camino hacia el santuario Lo sabemos Hay un coche por aquí Ah, ya veo Perdone mi impaciencia Ah, difícil Ahí Regrésame A ver, un poquito menos Es que no puedo ajustar ángulo de hacia arriba No quiero adelantarme Pero esa pared blanca de mármol detrás de esa rejilla Tal vez la alcances con tu hacha Ya le dimos esa pared blanca de mármol Ah, tengo una idea A ver Algo que regrese ahí, ¿no? Oh, sí Vale Gracias, tío Es un placer Gracias Gracias por decirme cómo se resuelve Sí, o sea, ya la había dado ahí Pero claro, no me imaginé aprovechar el regreso del hacha ¿No? Pero vale Ya me dijeron que puedo desactivar en las opciones que en el juego te digan cómo resolver los acertijos Yo creo que sí lo voy a hacer En definitiva Pero bueno, lo hago luego para no estar interrumpiendo ahorita el gameplay Empuñadura Empuñadura de Graham Es una reliquia Ah, en lugar de este Otorga bonificación de daño O esta es una oleada de ira Y aturde a los enemigos cercanos Vámonos ya Por El camino principal Ay, no ¿Qué pasó? Ah Ah, jirafa Pesadilla oscura Pero también hay pesadillas oscuras aquí ¿Dónde estábamos? Aquí estábamos A punto de mover esta chunche Ok Pero hay que girarla primero, ¿no? Porque no creo que nos la vayan a poner en el lugar más adecuado ¿Se puede? ¿Se puede? Yo creo que uno más No sé No puede ser que así A ver Y vamos a presión L2 mientras sostienes la palanca para apuntar el hacha de Leviatán a objetivos Ah, no Mientras la levanta y lanza el hacha Ah, ok A ver ¿Pero por qué no está activo? O sea, ¿por qué no está rebotando ahora mismo? Ah, es que lo tiene del otro lado Ay, tallado Madre mía Venga Vámonos Aleluya Excelente Continuemos con nuestro ascenso, ¿sí? Sigo siendo malísimo para estas cosas, ¿eh? A pesar de seis años, no cambio Vale, la brújula dice que ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Detrás de ti! Sí, ya sé Detrás de mí estás Sin... Pues de su mano Es que sí Son explosivas Son kamikazes O sea, se... ¡Revientan luego, luego! ¡Uy! ¿Ahora sí? ¡Órale! Y le da a los enemigos esa explosión, ¿eh? Entonces hay que agarrarlos Cuando veamos varios ¡Uy! Ah, también les platico que Compré una habilidad Esta Ahorita que hayan muchos Se las muestro en acción Nada más que Que salga una víctima Un voluntario Estás construyendo una buena colección De poesía, hermano ¡Asu! ¡Qué tan sorprendido! Mi pueblo es conocido Por su cultura ¡Asu! ¿Cuántos de estos poemas? Y este se ve como que es de terror, ¿no? Por el librito Espíritus entre los muros Espíritus entre los muros Un relato demostrando el poder del arte visual Por basir Un chico gentil Pincel en las manos Creó amigos entre los muros ¡Ah! Ya sé Es el jueguito este que no trajimos Que es un niñito Que anda convirtiendo en... Pintando todo Y se convierten en... En realidad sus... Pues sí, como que el mundo Como que le va dando color Pero no me acuerdo ni cómo se llama el juego ¿Sí? Todas sus creaciones Seres animados Repartían alegría Hasta lo más oscuro ¿Alguien se acuerda del nombre del juego? Su misión Salvar su hogar Amenazado por el olvido Y lamar su arma No me acuerdo cómo se llama el juego Pero pura referencia Está padre, ¿no? Que lo hagan de esa forma En poema ¡Ay! Se me fue el nombre de este juego Se me fue Dreams No No, no es Dreams Es otro, es otro ¡Ay! ¡Hijo de tu madre! Mira, les quiero mostrar el... Oh, espérate Que vamos a... Ahí, miren ¡Ahí lo tengo! ¡Oh! ¡Ya me lo he tomado! ¿Y presiona dos veces Para interrumpir el ataque Con un aro azul? ¿Qué? Es que este es un guerrero ¡Oh, lo! Estoy dando doble ¡Ah! ¡Dobles ese! ¡Ah! Ya entendí entonces Para golpear el... ¡Oh! Este cuate brinca como... Eres bueno, hermano Entonces, si era como me decían Doble L1 Para golpear con el escudo Que es algo que no he estado Aprovechando tampoco Doble L1 Pero primero aquí Sí, 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 sí Debe de haber algo Claro Y es refundido Sí, porque si no Luego no tenemos Ni con qué mejorar Las armas La armadura Y todo lo demás Bueno Era todo Ya nos podemos ir ¿Por qué? ¡Oh, no! Sí, miren Hay una Piedra de salud Miren Podemos ir ahí arriba O aquí Es para el cofre Supongo ¡Ya está aprendiendo! ¡Ya está aprendiendo! No había visto Que los elfos claros Tuvieran tanto control Del templo Creo que es nuestra culpa Deben haber designado A un nuevo guardián Del templo La contraparte De Svartal Jaffar El rey elfo oscuro Supongo que ahora También está en la luz Dios mío Ya está aprendiendo Ya sabe que somos avariciosos Ok Puedo hacer girar Esta chunche Porque La idea es Romper esta barrera Entonces hay que identificar La posición De la cosa blanca Que no me fijé Donde estaba La posición De la cosa blanca Podemos pegarle Mientras estamos colgados Eso sí Sí Podía hacerlo Desde acá Pero no vi La cosa blanca No Déjenme regreso Vamos a girar Vale Vámonos para acá Y luego Para acá Para que se vaya Hasta el fondo Hasta el fondo Hasta el fondo ¡Pum! Hecho con maestría Pues La puerta de la luz Que bloqueaba el cofre Ya no está Ahora hay que hallar Cómo llegar a él Si puedo decir algo En mi defensa Es lunes Maniacos Es lunes Estoy todo Todo torpeo El día de hoy Venga La tenían Enfrente de mi cara No puedo creerlo Lanzamiento Lanzamiento de runa Grabada Un recuerdo simple Que representa El renacimiento Es un arma O sea bueno Es un accesorio Ah no es para la armadura Y es para Treus Su primer Ah no ya tenía esta Réplica sónica Podemos poner Ah solo tiene un espacio Ahora mismo No aquí está Miren Le ponemos los dos La primera flecha Rúnica De una aljaba llena Provoca más daño Eso me gusta Está bueno Este místico No nos ve Una piedra crepuscular En el suelo Rebote el hache En piedras crepusculares Para hacer tambalear A los enemigos ¿Podríamos usar La piedra crepuscular Contra ellos? Que agresividad Vale pues hay que Aprovechar el entorno Si pues aquí estoy Vámonos Oigan ya estamos En la recta final De este episodio Porque Ay había un guato Aquí atrás Azulito Uy si le dio Creo Uy me reventaron Los dos Oh si funcionó Esta vez Ah no Si le tengo que dar Antes Hay problemas Venga No le pude dar Le voy a dar Con este Para aturdir Los mastos Aún no entiendo Cómo hacen Los puentes De luz Esta estatua Estos cristales También los he visto En los elfos Campanita Es como una especie Si esta estatua Cayera sobre el abismo No di Este cuate Ya diciéndome Lo que hay que hacer Pero espérate Primero déjame Reviso Por eso si lo voy A desactivar Porque no me dejan Ni revisar Primero El entorno Con calma Está bien Ahí está Ya 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 está Me están presionando Estos cuartos Destruyendo todo Kratos Desde tiempo Sin memoria Él va a empujar El otro Ok vale Empújalo Le gusta destruir Al tiro Exacto Seguimos Bueno Por lo menos Nos estamos acercando Arriba Ven Se siente más grande Desde adentro No puedo creer Que esto estaba aquí abajo Ya llegamos Ya casi ¿Y qué creen? Cofrecito CRN Venga Con el CRN Esta del otro lado Gracias Es que Tienen que estar cargados No le puedo dar directo A estas chunches Y además Cofrezazo Si hay que avanzarle A la primer luz Para acabar el episodio Porque si no Ya va a quedar Larguísimo De fin Allí 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 Pero ¿A poco No necesita estar cargado? Ah no No necesita estar cargado ¿Por qué insisten En estas frustrantes pruebas? Ah Tú sabrías mejor Que nosotros hermano No recuerdo La última vez Que visité A las Nornas Y quiero intentarlo Es que hay que hacerlo Desde aquí Son de los de campana De que tienen un tiempo Vale Vale Pues ya nada más Falta localizar la tercera Pero debe ser Muy cerca de aquí Porque es muy limitado El tiempo Entonces Nada más que estoy En modo ciego En estos momentos ¡Chin! Tiene que ser más rápido Ahí está Bien hecho ¡Manzana! ¡Cuerno! Eso Excelente De ira aumentada Sí Es que es importante Y dejamos esto Vamos a estar En el hoyo Aquí vamos De nuevo ¡Derecha! A ver Vámonos rápido Que no tenemos tiempo Para esto ¡Bum! 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 ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! ¡No, no, 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 no! Detrás de mí nada Eso Atúrdemelo Atúrdemelo Este desgraciado ¿No? ¡Ah! Es una piedra Solito cayó Ok Ok ¡A la fregada! Ah, le iba a hacer El doble Uy, nos van a Reventar Ah, es que Me reventaron Maníaco ¡Revíveme! ¡Revíveme! ¡Eso les enseñará! ¡Oh! ¡Ay, papá! ¡Qué buen co... Este... Parry Se la aplicamos Oigan Este sí dejaron Mucha vida Uy, sí, por favor Porque lo necesitamos Bueno, ya Estamos al 100 Aunque perdimos La piedra De la resurrección Me están diciendo Que por aquí Hay un cuervo Brilla más De lo que recuerdo Les digo Que estoy ciego hoy Gracias por decirme Ando ciego hoy Ando mal Hay veces Que ando más mal De lo normal Y hoy es uno De esos días Más distraído De lo normal Otra puerta de luz Hay piedras crepusculares En el escudo De esa estatua Pero ese ángulo No funcionará ¿Crees que hay alguna manera De evitar que los elfos Se peleen entre sí? Si Freyr no hubiera Abandonado el reino Podría haber una paz duradera Pero ahora ¿Podemos culpar Realmente a Freyr? Esta guerra Comenzó mucho antes De su llegada Pero él tenía El poder de sanar Esta tierra Y poner fin A la guerra ¿No es así? Tomó su decisión La equivocada Para Alfheim quizás Pero no necesariamente Para él Pues Supongo que todos Podemos tomar Nuestros caminos Sin importar En donde terminemos Los caminos de la vida No son como pensaba Y aquí puedo ¡Wow! Vamos a quitar esta chunche ¡Órale! A la fregada ¿Y podemos empujar esta? Ah, no Aquí tienes ¡Ajá! El escudo se movió ¡Fantástico! ¡Maravilloso! Gracias por decirme De los cuervos ¿Eh? Ya ven Por eso es importante Que me acompañen En las grabaciones Algunos Para que Las cosas Que se me vayan Por ese gatón Pues ya Las podamos tomar No Tiene que estar De color azul Ya me dijeron Que cuando está En color azul Es que está correcto La posición Entonces saben que El cristal Si está ahí Pues la posición Está al revés ¿No? Pero bueno Son detalles Son detalles Que yo no me fijo Luego La verdad Pero miren Con su ayuda Y sus comentarios Pues ya la cosa cambia Tiene que ser De color azul Pero no Miren Ahí no es tampoco Entonces déjenme ver ¿Qué otra cosa Puedo mover? Padre Allí arriba Así de Padre Este Allí arriba Allí arriba ¿Dónde? Ya Estoy aquí arriba ¿Qué quieres Atreus? Solo que Desde aquí Ah Claro Es que tengo que Desprenderle el ala Pero rebotando En él mismo Uh Por favor Ya Sigue Kratos Ya Gracias Eso se ve bien Eso se ve muy bien Vale Aleluya Vale Ok Y con razón Pues tenía su propósito De tener de los dos lados La piedra esta No 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 Oye Hoy sí Tache Para mí Ah Esto va a quedar Pero desde acá arriba La última vez Que estuvimos aquí Matamos al rey Elfo oscuro ¿Qué? Te pregunto que puede Esparta Yo Teníamos que defenderlo Pero cuando murió Dijo que habíamos ayudado Al lado equivocado Ya veo Sí Pareciera que el lado oscuro Tiende más a hacer el lado bueno Aunque bueno Siempre es difícil No hay lado bueno Ni lado malo Los dos se complementan Pero como que son más malitos Los güeritos Los blancos Muy bien Acá no hay nada Está tremendo El desierto Enorme Yo creo que ya llegamos Al final de este episodio Aquí Me imagino Una cinemática o algo Que haya Listo La cámara central Nos llevará a la cima Una vez que hallemos Cómo atravesar Otra puerta O que la canción Otro acertijo Donde su amigo Gabo Se va a trabar Ja, ja, ja Ah, qué lástima Vale Permítanme acelerar esto Permítanme acelerar esto Porque Gabo está fatal A ver Ya Ahí está la cosa blanca Ya No, no, no Ay, ay, ay Espérate, espérate Hermano Un cofre Me, 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 me Espérame un poquito Un poquito Padre sí que es meticuloso Meticuloso Avaricioso Ilimitado ¿Qué ilimitado? ¿Poder? ¿Crecimiento? ¿Ambición? Impreciso No Ilimitado Se los daré a los elfos claros La belleza de este templo Es única y a lo largo De los nueve reinos Y pensar que hace solo Dos inviernos Todo esto estaba cubierto De colmenas y oscuridad Seguro que era bello A su propia manera Pero qué puedo decir La canica blanca Con una banda dorada Es mucho más Encantadora Bueno Ofrecí Maníacos Ya necesito mis lentes Las próximas donaciones Van a estar destinadas Destinadas a eso Unos buenos lentes Fondo de botella Por favor Venga Vamos a subir Y habrá Allí Vamos a averiguarlo Nada ¿Qué pasa? La última vez Pude oír a Madre dentro Pero ya no puedo Su alma ahora Es una con la luz Unida por fuerzas Más antiguas Que el propio Odín Ella está en paz Atreus Eso espero Cuando padre Entró a la luz Dijo que ¿Te metiste dentro De la luz De Alfheim? Sí Sí Sin embargo Aquí estás En tu sano juicio Y claramente No calcinado Debes decirme Kratos ¿Qué diste? Ese recuerdo Es solo mío Pero sentí Que solo fueron Unos instantes A mí no me parecieron Instantes Estaba atrapado Atreus Superó grandes Dificultades Para salvarme Me imagino Que así fue Pues bien El tríptico De Groa Espera ¿Alguna vez Conociste a Groa? Muchas veces Pero la invadían Visiones Constantes Así que La conversación Era Difícil Cuando menos ¿Es la esposa De Kratos? ¿Acaso? No ¿Está en la luz? Creo que Si es la esposa De Kratos En la luz De Alf Jaim No manche No te metas Kratos Si es No vayas No vayas No vayas A la luz Te vas Escuche Algo Padre ella Ya no está Si Kratos ya quiere ir con ella Ya está grande Kratos Y cansado No pares Kratos ya está grande Y cansado Amigos Ya también Ya que se jubilen No manchen Ya casi llegamos Vaya Cambiaron algunas cosas La última vez Aquí arriba Había una de esas colmenas Plagadas de elfos oscuros Si Yo Todo este tiempo Pensé que el rey Que todos los elfos oscuros Eran Tyr Si ¿Ayudamos al lado equivocado? Seguro de que es la pregunta correcta Pues ¿Cuál es la pregunta correcta? Hay un lado correcto Exacto ¿Qué piensas, Atreus? Hay un lado correcto En esta guerra No No lo sé Entonces tal vez No debas elegir Wow O sea Estas son de adorno O sea Estamos Sube y sube Y sube Y no llegamos Qué onda Digo Está hermoso Este sitio Eso sí Creo que por fin Por fin Llegamos a nuestro destino Ahí está Ah Llegaron Les doy la bienvenida Uy Aquí está el portalito Ya ven que estas cosas Son portales también Amigos míos ¿Qué habrá detrás de esa puerta? No lo sé Pero lo vamos a tener que averiguar en definitiva en la próxima Porque por el momento Hemos llegado al game over de este episodio largo Pero bastante interesante Espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos en la próxima aquí como siempre en Gabomanía El canal de tu pasión Y diversión Vámonos Continúe